Las SPACs, vehículos alternativos de inversión y entidades que no tienen un plan o propósito comercial específico y cuyo modelo de negocio está centrado en participar en una fusión o adquisición con otras empresas, han aparecido en escena en el mercado de valores español mientras en Estados Unidos acapararon hasta el 40% de las salidas a bolsa en 2020. El mercado de las SPACs ha centrado su interés en el futuro y las ventajas de las empresas agroalimentarias que traten de innovar y ser más sostenibles. Los analistas entienden que una fusión de unas SPACs con una empresa agroalimentaria es una buena combinación para acelerar las inversiones en el sector.